¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Rami994, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, el Valencia por fin, ¿no? El lunes ya todos los medios, más o menos, hicieron que... Bueno, no oficial, sino que se confirmaba que Rubén Baraja iba a renovar por el Valencia. Lunes, martes, yo creo que por el lunes, ¿eh? Por el lunes, vamos a jueves, día 15 de junio. Sí, de junio, ya no sé ni en qué mes, digo. Y bueno, el Valencia por fin ha renovado a Rubén Baraja, ¿no? Ya lo ha hecho oficial, después de que el lunes ya hiciesen ahí los últimos flecos. El Valencia renueva a Rubén Baraja, será el entrenador para la campaña de 2024, 2023, 2024, ¿no? Firma hasta 2025, hasta 30 de 2025, 30 de junio de 2025. Firma por dos años, que bueno, lo habitual, ¿no? En el Valencia, porque Gastuso también le dieron dos años, Javi Gracia le dieron dos años, Bordala dieron dos, dos, dos años, será de no sé ni cuánto ya, ya ni me acuerdo. Pero bueno, lo habitual en el Valencia, en estos tiempos, ¿no? Sin contar, en invierno, cuando se fichó a Baraja, que se le contrató solo para hasta 2023, ahora a Rubén Baraja le contratan hasta 2025, es decir, dos años, creen que es el hombre apropiado para, bueno, para hacerse cargo de este proyecto, ya me entendéis. No puedo ni dudar el dedo porque tengo casi todavía proyecto, proyecto entre comillas, ¿no? Vamos a leer primero el comunicado oficial, luego ya hablaremos de opiniones, de cosas, etc., ¿no? Pero primero vamos a leer el comunicado oficial. El Valencia ha llegado a un acuerdo con Rubén Baraja para su continuidad como entrenador del primer equipo, para las dos próximas temporadas hasta 30 de junio de 2025. Baraja revirtió una situación muy complicada ya que cuando llegó al banquillo el pasado 14 de febrero, el equipo estaba antepenúltimo clasificado, pero su gran capacidad de liderazgo y personalidad fueron claves para cambiar la dinámica de unos jugadores que en ese momento estaban bloqueados por su malo resultado. Así, gracias a su intenso trabajo y máxima dedicación, el Valencia sumó 22 puntos en 17 jornadas, 6 victorias y 4 empates, 6 victorias, 4 empates, 10 y 7 derrotas, que no pasa que Guino lo pone, ¿no? Ponen entre paréntesis y solo ponen lo bueno. El equipo fue capaz de salir de la zona de peligro de la clasificación. El Pipo es todo una leyenda y uno de los futbolistas con mejor palmarés de la historia del Valencia, con el que conquistó dos ligas, una Copa de la UEFA, una Supercopa de Europa y una Copa del Rey. Su perfecto conocimiento del club y de la afición, ser consciente de lo que supone vestir la camiseta blanca y negra y el orgullo y el gran respeto que supone que defendería son las cualidades que ha remitido en estos meses a los jugadores. Antes de ocupar el banquillo del Valencia, Baraja ante Adal Zaragoza, Tenerife, Sporting, Rayo y Elche. Y en sus inicios dirigió al equipo juvenil A de División de Honor de la Academia del Valencia. Este es el comunicado oficial que hace el Valencia para renovar a Pipo Baraja, ¿no? Al Pipo. Bueno, aquí cositas bastante escanalizadas, ¿no? Yo creo que, bueno, primero, Rubén Baraja era el adecuado para este Valencia, no para el Valencia que a lo mejor conocemos hace 5 o 4 años con Marcelino o hace 10, 15 que se metían en Champions League. Para este Valencia de Méritor, ¿es el adecuado? A ver, otro entrenador. A mí, el apropiado sería Bordalás, un Bordalás, alguien que sepa, bueno, Galitano, como el del Sevilla, que yo lo pedía en febrero como el comer, porque era para mí fundamental, ¿no? Un entrenador así para mí sería el adecuado, ¿no? Que sepa manejarse en estos barros. Como estos entrenadores ya nos conocen, Bordalás no iba a venir porque prefería entrenar al Getafe mil veces que a este Valencia, que a este Valencia es así, la triste realidad, que también le ha costado renovar a Bordalás en el Getafe, porque al final Bordalás no contaba ningún banquillo, ¿no? Pues al final es en el Getafe. Un Vicente Moreno, ¿no? Que a lo mejor estaba ahí y pues a lo mejor sí que podría venir. Pero yo creo que Rubén Baraja, en otro término, segundo escalón, yo creo que sí, que era un adecuado, ¿no? Al final, bueno, a mí no me generaba dudas cuando perdimos contra el Sevilla, hay gente que tenía dudas, ¿no? En esa etapa porque estábamos el equipo muy en descenso, pero yo al final dije es que para que venga otro, al menos que sienta el club, ¿no? Que sienta el escudo y que al menos esté, bueno, tenga su capacidad de liderazgo, como dice aquí en el este, ¿no? Así que por otra parte sí, una parte veo que podría haber venido un Bordalás como siempre, que a mí me hubiese encantado, pero es complicado, ¿no? Pero estos técnicos que ya saben cómo trabaja Mettiton, pues es complicado, ¿no? Entonces, pues al final Mettiton ha optado por otra leyenda, otra leyenda en el club, como es el Pipo, saben que la afición va a estar con él y saben que, bueno, que al final él no va a cobrar mucho, bueno, cobrará, creo que más o menos como Javi Gracia un poquito menos, aproximadamente un millón dos, un millón cinco, Gattuso cobraba muchísimo más, por ejemplo, y Nuno también, etcétera, etcétera, estos entrenadores que vienen de mano de Jorge Méndez cobran un poquito más, y al final, bueno, creo que Baraja se me ha merecido continuar, ¿no? El problema es que ahora se va a meter en zona Mettiton, porque claro, ha estado cinco o seis meses donde él, en lo deportivo, no ha intervenido en plan, ficho a este, quiero a este, yo me sé, tráeme a este, no porque el mercado había cerrado el 14 de febrero, ¿no? Ya había cerrado y no habían traído a nadie. Entonces, partimos de eso, ¿no? Que él ahora va a tener que trabajar con esta gente, esta gente Corona, Lei Jun, no sé, con Peter Lee directamente, porque creo que todavía ni se ha presentado ni creo que se presenta Peter Lee, ¿no? Pues Peter Lee es un ente aparte, ahora ya hay, bueno, aparte, me refiero a un ente que es intocable, por decirlo así, es triste, es un hijo de puta, pero bueno. Entonces va a tener que trabajar con esta gente, y ese es el problema, ¿no? A Pipo le han prometido, en teoría, por muchos medios, que va a tener aportación en la parte deportiva, ¿no? Quiero a este jugador, este jugador, este, 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 y también va a influir en las salidas, ¿no? Pipo también ha exigido nombres, ah, hombres, perdón, hombres, no nombres, ¿no? Hombres de verdad, que sepan competir en la liga española. Yo sinceramente prefiero un tío con, que, yo no sé, que sepa dónde juega, que no una figurita, que vaya de figurita a la Isla y Moriba, ¿no? Entonces, también estoy de acuerdo en que Rubén Barajas tiene que hacer un nombre, un equipo de hombres, y no de hombres, porque si es un Valencia de mínimos, aquí se necesitan hombres, y tan hombres para, bueno, para que el equipo no esté así, no esté así bajo tabla, que yo creo que este año vamos a sufrir muchísimo, muchísimo, porque el equipo creo que va a ser peor, y que como no tengan jugadores con que sean hombres, vamos a pasarlo bastante mal. Entonces, Barajas se va a meter en ese lío que ya veremos cómo puede salir, ¿no? Porque no le van a dejar trabajar, y yo creo que va a acabar muy quemado. Pero, entonces él se va a meter en la zona médica, en la zona de peligro, ¿no? Por eso yo ahí tengo miedo. Va a tener él, de verdad, decisión técnica de quiero a este, quiero a este, no quiero a este, sacarme a este. Pero el Valencia tendría que hacer una limpieza muy grande, cosa que no veo a esta gente capacitada para hacerlo, y tampoco ni las ganas, ni que les dé igual, si está este bien y si no tan bien. Bien, ha pedido una salida de unos jugadores, en principio, que son Castillejo, Cavani, Hugo Duro, Marcos André, Comert, creo que también ha pedido, sé, salida de algunos jugadores, según los medios, de las radios, etc. Que ha intentado, bueno, va a intentar sacar X jugadores, ya no sé si por ingresar pasta o lo que sea, sino para ser un equipo de hombres, ¿no? Estamos a 15 de junio, aún quedando un mes y medio para que se cierre el mercado, quedan todavía muchísimo, quedan todavía 50 días, 55, no lo sé, creo que acaba el 2 de septiembre, pero esta gente debe ya trabajar en salidas y entradas, es así. Se han ido jugadores heridos, sí que en plantilla tienes ahora, creo que 23-24 jugadores con ficha de primer equipo, están ahí con, creo que todavía Diego López aún no ha renovado, pero bueno, tienen que salir, tienen que salir los Razzis, por ejemplo, Shadra, Koba, Jorge Sáenz, la gran carta libertad, tienen que dar 2, 3, 5, 4 salidas para que entren, ¿no? Porque si no, es imposible que entren. Básicamente porque tienes jugadores que no te sirven, tienes que sacarlos sí o sí, y los seguidos se van, pero vienen otros, entonces pues tienes que hacer un poco de salida ahora de jugadores que no te van a servir, y es así, yo creo que la primera acción sería un tan Jorge Sáenz que yo creo que ni se va a quedar, ni se le espera, ¿no? Entonces, carta y libertad, bueno, veremos lo que hacen, ¿no? Entonces, va a tener decisión importante, última palabra, yo creo que no, yo creo que no, yo creo que última palabra, como siempre de Peter Lim, aquí, el idiota que tenemos como, bueno, como máximo accionista, entonces, va a quemar quemado, va a quemar quemado, es que yo lo que creo es que va a acabar quemado, y es una lástima, porque que sea, que sea, no sé, que sea una leyenda quemada, pues me da lástima, ¿no? Leicun está de camino a Singapur, bueno, está en Singapur, estará con Peter Lim hablando, no lo sabemos, ¿qué se puede escoger ahí? Eso es lo que me da miedo, también otra reunión ahí, pero bueno, vamos a ver un Valencia, bueno, con movimientos muchos en el mercado, creo yo, que esto no significa que sea bueno o sea malo, puede ser malo, porque las entradas que llegan no son las apropiadas, si a lo mejor sacan jugador, bueno, va a sacar a Amado de Apílicas y seguro, Junín Musa y alguno más, puede ser André Almeida alguno, y hemos visto que Justin Kluivert se va a ir a la Premier, entonces, no sé, viene un mercado complicado y Pipo Balaja va a tener que trabajar en unos mínimos, pero si esos mínimos son jugadores de hombres, hombres, jugadores, hombres, que hagan un equipo y que sepan dónde coño están en el Valencia, que besen la lona, porque hay jugadores que tendrán que besar la lona cada vez que pisan Mestalla, entonces, a lo mejor, pues es un equipo que para acabar en la tabla, no sé, eso es la idea que yo creo que tiene Baraja, ¿no? porque llegar a Europa es imposible, porque si no invierten en fichajes es imposible, ¿no? Entonces, vamos a ver a qué aspira este Valencia, que yo creo que lo máximo sería mitad Abre, lo máximo, Europa, yo creo que nosotros nos olvidamos, a no ser que se le vaya mucho la cabeza a Peter Lim e invierta, pero, o sea, que vamos a ser realistas, no va a pasar. Un abrazo muy fuerte a todo el mundo, dadle like, suscríbete, decíme qué opináis de la contratación de Pipo Baraja, de Rubén Baraja, ¿crees que es buena renovación? ¿crees que es el técnico adecuado? Yo ahora he dicho, ojalá un bordalás, una cosa de estas, pero es imposible, entonces Rubén Baraja, yo no lo veo mala opción, y al menos alguien que sienta club de dentro, en el corazón. Así que, bueno, mucha suerte Baraja, mucha suerte Pipo, la vas a necesitar muchísimo, y ojalá la tengas porque tu suerte sea nuestra. Un abrazo, y nos vemos. Chau, amigos.